Para comenzar con nuestro show, presten atención a esta información de interés global. Si te encuentras aburrido, achantado o desubicado, entonces pégate a nosotros y vacílate la mejor rumba. La música que le voló los sesos a una generación. Ponemos lo que te gusta, nos adaptamos a ti, para la juventud, para los niños, para ti, para los adultos y ancianos. Y desde ya, sin más preámbulo, quedan en la grata compañía de la música y las mezclas de Nenés Arcos y La Mosca. Y tranquilo, que te trataremos mejor que en tu casa. Pónganse cómodos y disfruten del paisaje. Te vas Muy buena suerte, te deseo al partir, le pediré a Dios que te haga muy feliz. Más al final, estoy seguro llorarás por mí. Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí. Sufrirás cuando intentes ser feliz, y al Señor le pedirás volver a mí. Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar, olvidar cuando se ha aprendido a amar en la forma como te he enseñado yo. Como te enseñado yo, como te enseñado yo, como te enseñado yo. Bailo, no más que las horas, porque voy a enloquecer. Ella no será para siempre, cuando amanezcas otra vez. No más nos queda esta noche, va para vivir nuestro amor. Y tu tita me recuerda mi remedio dolor. Relógete en tu camino. Por que mi vida se afaga, ella y la estrella que anda en mi ser. Yo sin tu amor no soy nada. De ver el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetuada. Para que nunca se vea de mí. Para que nunca despedida. Música de la buena mezclada con el mejor swing. El Nene Zarco. Déjenme llorar, porque estoy herido. ¿Quién en este mundo no ha llorado tanto por algún motivo? Déjenme llorar, como llora un niño. Cuando le han robado, el lindo juguete que más ha querido. Quien me la robó, no sabría decirlo, si antes de ser yo, tuvo mil amigos. Alguien regresó y le habló al oído. Para convencerla y ella se entregó por algún motivo. Cada día que pasa, Nene Zarco tiene algo que ofrecerte. Vale la pena esperar. Me engañé, te creí arrepentida. Con tu orgullo partido en pedazos. Pero todo, todo fue mentira. La venganza te trajo a mis brazos. Fallaste, no teniendo cine. Fallaste, no consigues lo que buscas. No te niego que me gustas. Pero no te quiero. Dos cosas que no debes confundir. El deseo no es amor Sincero. Yo fingí igual que tú, debes ser con pasión Pero no fue el calor de un encuentro feliz Fallaste, no consigues lo que buscas No te niego que me gustas, pero no te quiero Dos cosas que no debes confundir El deseo no es amor sincero La mosca Por donde la veas es otra cosa Uf, 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 déjate llevar Tu recuerdo hoy Ha venido a mí Una gran emoción sentí Porque fue, si todo pasó Desde el día que Nunca más volvió Yo no sé si te acuerdas de mí Pero voy en mi mente Un tiempo pasa, no es preciso Buscar la forma de evitarlo Teniendo tu calor Irán pasando los minutos Iré viviendo poco a poco Viviendo de tu amor Tocar tu piel Tocar tu piel y sentirte mía Llevarte siempre aquí a mi lado Es forma de soñar En los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Que no debes volar Yo también Te juro ahora que jamás te olvidaré Que nuestro amigo la tormenta no podrá Echar a un lado sin pensar en el final Pero yo Hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario aquí en la casa Hoy te confieso vida Y yo te amo Juro que te amo Afuera está lloviendo De dentro estoy temblando Porque tú te vas Porque yo me iré Muy pronto partirás Muy pronto partirás Un tren desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más por qué llorar Más por qué llorar Si es que tú volverás Si es que tú volverás Si es que yo volverás Todo aquello nuestro tú recordarás Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Aunque sufra este tormento Me quedas tú Nene Sargón Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Aunque sufra este momento Aunque sufra este momento Me quedas tú Aunque la Virgen sea blanca Píntale angelitos negros Que también se van al cielo Todos los negritos puedo Pintor Pintor Si pintas con amor Por qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si sabes que en el cielo Tan bien, hay tan bien los que le dio Pintor de santos y alcobadas Si tienes alma en el cuerpo ¿Por qué pintar en tus cuadros? ¿Por qué olvidaste de los negros? 0414 656 8155 Que te atenderá nuestro manager En Nene Sarcos Pa' que vos te piquéis